Bien, una semana más y nuevamente regresamos con Quique, con Memo y con el Duque para tocar los temas de relevancia. Esta semana la verdad es que hubo de todo. Calificaron a un umpire que solamente falló un picheo. Se volvió a hablar del bendito tema de que si Major League Baseball debe de adoptar de que los abridores ahora lleguen mínimo hasta la sexta entrada, aunque por allí también hay algunos temitas en cuanto a ese sistema a implementar, etc. Yo creo que eso le subiría el precio nuevamente a los lanzadores abridores, porque ahora lo que vemos es que tenemos un opener, un lanzador llega hasta la quinta entrada, y si llega a la sexta y le hacen tres carreras o menos, eso da efectividad de 4.50. Pero bueno, venimos con aires nuevos, estuvimos en Europa, y la verdad es que hay una escasez de hielo increíble en Italia, en España. Usted pide una bebida refrescante y lo que le saltan es con dos hielitos, y si usted pide más hielo, imagínese usted, le traen un vasito corto con hielo y una cuchara. Pero bueno, ya eso era parte del desahogo. Vamos a comenzar con un tema que la verdad toca fibras, y toca fibras muy importantes, y es el caso del lanzador Trevor Bauer. Como ustedes saben, Trevor Bauer prácticamente tuvo un problemón en la corte, fue prácticamente sacado del béisbol en los Estados Unidos, aunque no fue declarado culpable. Lanzó en Asia, y ahora está lanzando en México, y ha tenido una excelente actuación. Guillermo, yo voy a comenzar contigo, porque lo que hizo Trevor Bauer en el séptimo y decisivo contra guerreros de Oaxaca, los diablos rojos estaban en desventaja de 0 y 3. Trevor Bauer, memo, fungió como abridor y como relevista. Los diablos remontaron déficit y van a representar a la zona sur en la serie rey, o la serie del rey, contra los sultanes de Monterrey. Sí, y la verdad, Ernesto, es que no es la primera vez que en una postemporada, ya sea de Liga Mexicana o ya sea de las grandes ligas, vemos que el pitcher que está más encendido en tu equipo abre juegos, cierra juegos, y a veces hasta releva intermedio, como fue este caso. Pero yo diría que lo que se destacó de Bauer este año fue toda la temporada. Está cerrando con el ritmo y con esa efectividad con la que se mantuvo todo el año. Estuvo a nada de la triple corona. Cada vez que había una salida de Trevor Bauer fuera de la Ciudad de México con los diablos rojos, pero en algún parque de visitante, mucha gente se trasladaba para allá, incluida gente del equipo, los fotógrafos, etcétera, porque querían captar cada momento de Trevor Bauer, porque fue una temporada histórica. La verdad, o sea, demostró Trevor Bauer que está que está fuera de Liga y que está todavía así para lanzar en grandes ligas. El problema es que no hubo interés por parte de ningún equipo. Ahí es a donde vamos más allá de lo que ya describías, creo yo que más allá de los problemas con la corte, en donde al final no se le acusó de nada. No hubo ningún problema legal en ese sentido. Yo creo que lo traía lo que traía de antes Trevor Bauer, aquel incidente donde aventó la pelota con Terry Francona, aquellas declaraciones fuertes en contra del comisionado. A mí me parece que eso es lo que al final está pesando. No es cuestión de reuniones. Exacto. Y es claro que Trevor Bauer está muy bien y que podría lanzar muy bien en este momento en grandes ligas, pero el problema es todo eso que traía desde antes del incidente que terminó por sacarlo definitivamente. Todos sabemos, todos sabemos que si usted desafía la entidad de Major League Baseball, no le va a ir bien. Y si no, pregúntenle al mismo Alex Rodríguez. Duque, yo voy a ir contigo por el tema ahora de lanzador. ¿Cómo lanzador? Duque, no debe de ser nada fácil tú servir como abridor, ir unas seis, siete entradas y que te pidan al otro día prácticamente o dos días después que vuelvas como relevista. ¿Qué tan difícil es eso para un lanzador, Duque? Bueno, que te lo pidan es una cosa. Esto es que él dijo yo quiero lanzar. Todos sabemos quién es Trevor Bauer. Es un guerrero. Ya lo ha hecho en otras ocasiones. Es nada, simplemente él demostró que sí y sigue mandando los buenos mensajes. Y me gustaría que lo escuchasen porque hay otros que también han cometido errores. Y por qué no darle chance a que rectifique. Sí, es verdad. Ha comentado, se ha expresado sobre las Major League Baseball. Ha cometido indisciplinas, pero muchos lo han cometido y se ha dado la oportunidad de regresar. Yo creo que hay que darle la oportunidad. Y los demás equipos no lo llamaron por respeto a la Major League Baseball. Eso es simplemente por eso que no lo llamaron. Pero todos tienen el deseo de llamarlo porque saben que él es uno de los mejores lanzadores. No de México, no de la Gran Liga, del mundo. Es un guerrero donde todo el mundo quiere tenerlo en su equipo. Ahora le digo, es bien duro lanzar el primer juego, luego lanzar como abridor el segundo. Y luego decir en el séptimo y decisivo, denme la pelota que yo estoy en el bullpen para si nosotros necesitamos un lanzador extra. Ese es el hombre. El Duque Hernández que podía lanzar cada tres días y recordar aquella serie mundial de 2001. Duque, tú estuviste allí cuando Randy Johnson y Curt Schilling, ellos se encargaron prácticamente de darle la victoria a los Arizona Diamondbacks. Ahora, Enrique, ¿qué pudiera estar pasando? Dinos tu opinión sobre por qué, por qué ha pasado tanto tiempo y todavía ningún gerente general toma esa decisión, da el paso hacia adelante y dice, bueno, si yo no tengo por qué esconder nada y él tampoco, vamos a firmarlo, vamos a darle una oportunidad. Inclusive, en su momento Trevor Bauer dijo, yo lanzo hasta por el mínimo, pero yo creo que me merezco otra oportunidad. Yo creo en las segundas oportunidades, en las terceras oportunidades. Hay que recordar la pintura completa. Trevor Bauer fue denunciado por múltiples mujeres de un comportamiento extraño. Un juez en California, en los casos en que fue denunciado, encontró que básicamente fueron asuntos entre adultos y que él no cometió ningún delito. Sin embargo, con su investigación, la oficina del comisionado de Grandes Ligas lo sancionó con la pena más dura que ha tenido el programa de violencia doméstica y acoso sexual y abuso infantil. Así se llama la política. Él fue ante el árbitro independiente y la bajó de trescientos y tantos juegos a ciento noventa y cuatro, lo que cumplía exactamente su contrato. Por el acuerdo que existe entre la asociación de peloteros y la oficina del comisionado, el comisionado emite una sanción y solamente generaliza sobre las causas. No va a los detalles para preservar el nombre del atleta, no el nombre de la oficina. Por lo tanto, si a Trevor Bauer lo suspenden con la sanción más grande de la historia, el sindicato no echa un pleito. Trevor Bauer no está demandando. Recuerden que Estados Unidos de América tiene leyes y ninguna liga, la maneje Ron Manfred, la maneje Joe Biden o la maneje Ronald Reagan, puede pasar por encima de los derechos del ciudadano. Cuando a un ciudadano se le violan sus derechos, él puede ir a una corte a reclamar eso. Por lo tanto, eso de que la liga está confabulada con él porque dijo una cosa contra Manfred, ahí hay una corte. Y esto es Estados Unidos, esto no es Corea del Norte. No sabemos todos los detalles de lo que encontró Grandes Ligas porque el programa impide que Grandes Ligas lo revele. Ahora, ¿qué saben los equipos? No lo sabemos. Podríamos especular, pero no lo sabemos. Pero ¿por qué tanto misterio? Porque la última vez... Pero ¿por qué tanto misterio? Para protegerlo a él. Ese es el misterio. El reglamento protege al atleta. Sí, el reglamento protege al atleta porque si la liga se pusiera a dar detalles de todas las intrínculos de sus investigaciones por el programa de violencia doméstica, los afectados saldrían más dañados que la sanción en sí que le pone la liga. Es un acuerdo del sindicato, no para proteger a Bauer, sino la política en sentido general. Es una pena para mí que un piche con la calidad de Bauer no esté lanzando en grandes ligas, pero en esta escasez de picheo que hay en el béisbol, no les llama la atención a ustedes que ninguno lo llame y diga por el mínimo. Sin dar detalles, todo lo que dijiste está perfecto, Enrique. Que no se den detalles de lo que pasó, pero por lo menos un comunicado oficial que diga debido a nuestra investigación, este señor ya no va a jugar más con nosotros. Hay una investigación con cosas graves que violan nuestras políticas, nuestras normas. Entonces no puede regresar. Su sanción es que no puede regresar aquí. Esa no fue la sanción. La sanción fue 194 juegos. Ya está. Ya es una prerrogativa de los equipos. Si cargo con el paquete, el pitcher que puede brillar, pero el pitcher que yo sé esto por la investigación, ya eso es la compañía que evalúa los daños y los beneficios. Yo no me atrevería a culpar a una compañía por no tomarse ese riesgo. Me estás bailando demasiado, Enrique. Me bailaste. No te estoy bailando. Me cambiaste. O sea, todo eso que tú dices, todo eso que tú dices, perfecto, no hay problema. Pero ya él cumplió esa sanción. Ya ahora no es verdad que ni Major League Baseball, ni el sindicato de jugadores va a sacar todos los trapitos al sol. Porque ya él cumplió. Ya él cumplió. Entonces, a mí lo que me extraña, insisto de nuevo, ¿por qué no ha aparecido nadie que haya dado el paso hacia adelante, Duque, y haya dicho, ya él cumplió? No fue declarado culpable en la Corte, en la opinión pública. Debe de aparecer alguien, yo no sé quién, que le haga falta un lanzador de las cualidades de Trevor Bauer. Porque, Enrique, no me marees más con el tema del comisionado. Ah, todo el mundo. El aspecto legal. El problema es que no lo hayan comunicado porque están con Enrique bailando, perfumándose y cambiándose. Pero pregúntenle a los 30 equipos. Óyame, ¿por qué me lo firman? Hay el derecho de decir, robó el banco y darnos detalles. ¿Cómo te van a dar 20 años sin dar detalles de que tú robaste un banco? Simplemente porque yo dije, robó un banco. No, dame los detalles y entonces usted tiene el argumento para suspenderlo. Pero si no tiene el argumento, es porque no existe el argumento concreto. Ese es mi criterio. Ya lo suspendieron y ya él cumplió. Son los equipos que no lo firman. Ah, por ejemplo. Son los equipos. Eso habría que preguntárselo a los equipos. ¿Por qué los Yankees no necesitan a Trevor Bauer? ¿Por qué los Yankees no necesitan a Trevor Bauer? Los equipos no lo firman. Y cualquier equipo, como decía Ernesto, le encantaría y le serviría mucho un pitcher como Trevor Bauer en este momento y por el mínimo además. O sea, hemos tenido casos de peloteros con muchos problemas, con problemas de que los el famoso DUI, que alguien está manejando con los efectos del alcohol y se lo llevan y los equipos les dan esas oportunidades. Porque como decías, Enrique, además de que está en la ley, de que es un derecho de cada persona, hay que hay que merecer y hay que dar segundas oportunidades y hasta terceras oportunidades. Entonces aquí va más allá de eso. Aquí hay algo de trasfondo que no se va, no se ha dicho y no se va a decir. Esta es mi teoría y creo que es el caso por los antecedentes. Yo creo que aquí ya el problema que tuvo Bauer y que ya describiste, Enrique, fue la cereza del pastel, pero venía con muchas cosas de antes. Lo que yo decía aquella vez que aventó la pelota, las declaraciones contra el comisionado. O sea, él ya traía algo desde antes y no no van a necesitar ni sacar un comunicado oficial, ni dar una sanción de por vida, ni mucho menos. Ya simplemente las grandes ligas dijeron no queremos nada que ver con este señor. ¿Por qué? Porque si lo vamos a traer, la próxima bronca no va a ser cosa de un lío con mujeres o de un lío con sustancias, etcétera. Va a ser otra vez de declaraciones o de algo que todo mundo va a ver y que es precisamente lo que la liga no quiere. Entonces, si se vaya con otros peloteros, correr el riesgo, aquí no lo van a tomar. Yo voy a terminar el tema diciendo lo siguiente. En algún momento el ex dueño de los Dallas Mavericks, Mark Cuban, quiso comprar los cachorros de Chicago y el círculo, el anillo de dueños en Major League Baseball no iba a aprobar que a Mark Cuban le permitieran comprar a los cachorros o a ningún equipo de grandes ligas porque Mark Cuban tiene una actitud desafiante. A mí lo que me da es lo que dice Guillermo en parte de que Trevor Bauer es una figura desafiante. Lo hizo en varios casos y ahora Major League Baseball y los dueños prefieren lavarse las manos y decirle, no, si tú quieres seguir lanzando, vete a México. De hecho, tiene, está explorando una idea porque parece que hay un movimiento que está detrás de él. Algunos equipos en República Dominicana que buscan a ver si él se interesa por ir a lanzar allá en la liga invernal en República Dominicana. ¡Gracias!